¿Cuál es tu rol en Kinética? No es la idea de que alguien se le ocurre y quiere aplicar algo nuevo, sino también hay muchas aplicaciones que ya existen o que vienen hace muchos años, muchas aplicaciones en Excel, porque ya están medio obsoletas y la idea nuestra es acompañarlos en ese crecimiento y en esa actualización a que se pasen a este mundo mobile que es tan interesante y que es la tendencia hoy. ¿Cómo es esa tendencia? ¿Quién está migrando? ¿Arrancan con una aplicación mobile o van de una web a una mobile? Están los dos casos. Hay gente que por ahí es más creativa, innovadora o tiene una idea un poco más moderna y ya apunta directamente a algo mobile desde el inicio. Y después hay gente, tal vez en un comienzo hubo una migración grande de sistemas más viejos a web que hoy en día esas aplicaciones web están pasando a mobile y hay directamente aplicaciones que ya están de hace muchos años que también se están pasando a mobile. O sea, hoy la tendencia es ir a mobile. No solamente celulares sino también dispositivos, tabletas y también son compatibles en la computadora, entonces abarca todo. Seguro. Decime, tu conferencia fue sobre Xamarin. ¿Cuáles son las principales ventajas de usar Xamarin en contra de nativo? Bien. En realidad Xamarin en sí es desarrollar nativo. O sea que como ventaja tenés que si vos querés desarrollar nativo en todas las plataformas necesitas saber todos los lenguajes, configurar todos los entornos. Y eso con Xamarin se te hace mucho más fácil porque sabés un solo lenguaje y configurás un solo entorno que sería el Visual Studio y las herramientas de Xamarin. Ya con eso podés desarrollar. O sea, te facilita mucho el trabajo. Y después la performance es la misma. Terminás desarrollando nativo. ¿Y cuál es la curva de aprendizaje para alguien, por ejemplo, que hace web? Bien. Si uno viene acostumbrado a trabajar con Sillar es mucho menor porque ya conoce el lenguaje. Por ahí en web cuesta cambiar un poco, aprender algunos conocimientos de lo que es mobile. Si uno viene de desarrollo mobile nativo en distintos lenguajes es más fácil aprender, es trasladar esos conceptos nada más cambiar el lenguaje. Pero no es una curva alta de aprendizaje. Puede ser un poco al principio cambiar de entorno que por ahí es un poco cambiante. Pero no lo veo como un cambio muy grande. Es una adaptación fácil. De hecho, tuvimos un workshop acá en la Netconf donde fuimos a nivel inicial desde cero y en dos horas tuvimos aplicaciones corriendo. Y los chicos se fueron re contentos porque cada uno se llevó su aplicación funcionando desde cero. O sea, funcionando todo desde el inicio. Y decime, Xamarin tiene como dos versiones, ¿no? Xamarin y Xamarin Form. ¿Cuál es la principal diferencia para el que no conoce Xamarin? Está buenísima la pregunta. Porque mucha gente se confunde Xamarin con lo que es Xamarin Forms. El enfoque tradicional de Xamarin es lo que te decía recién. Desarrollar como si vos fueras al lenguaje nativo usando C Sharp. O sea, vos haces tu aplicación para Android, pero en lugar de usar Java usás C Sharp o haces tu aplicación para iOS, pero desarrollando C Sharp. Tenés que aprender la API de cada plataforma, digamos. Claro. O sea, aprendés los conceptos de cada plataforma, pero con el mismo lenguaje, que no es poca cosa. O sea, porque tenés un modelo de datos o un modelo de lógica que podés compartir. Porque es el mismo lenguaje, lo escribís una vez y lo podés compartir en los dos. O sea, que vas a tener una capa compartida que más o menos va a ser la mitad, el 50% de la aplicación. Y lo otro, lo que sería la parte visual, las vistas van a estar separadas. Ese es el enfoque tradicional. Ahora, Forms, sobre eso, hace una mejora que es dándose cuenta de que hay determinadas vistas que, al ser simples, son muy parecidas. Porque hay controles que hacen lo mismo o comportamientos que son iguales. Agrega una capa más de vistas compartidas. Entonces, Forms le agrega más código compartido. Puede ya tener hasta un 90% de código compartido en total. Eso en la vista. Claro. Comenzaría la parte de la vista. Exactamente. Ok. Bueno, y contame un poco, ¿cuál fue la motivación de ustedes para estar en la conferencia? ¿Qué los atrajo? Es la segunda vez que estás, ¿no? Claro. Sí, el año pasado tuve la suerte también de participar y dar una charla. El pasado me tocó dar una charla más a nivel inicial. Y esta vez me interesaba dar un poco un nivel intermedio. La motivación es, bueno, a nosotros nos gusta compartir lo que hacemos. Compartirlo con la comunidad, contarle a todos que ellos puedan participar desde algún punto. Y también mostrar nosotros desde lo que hacemos. Y de la confianza que tenemos en lo que hacemos de poder mostrar y contarles. Y que aprenda y hacer crecer esta tecnología que nosotros vemos que tiene mucho futuro. Nosotros allá hacemos con la comunidad, que hay desarrolladores allá en Buenos Aires. Nosotros somos de Buenos Aires. Hacemos muchos eventos. Hemos hecho Summoning Death Days, que es un evento, digamos, a nivel mundial. Lo hemos hecho en Buenos Aires. Y también hicimos algunos eventos nuestros, como Summoning Fest y Summoning Party. O sea, venimos ya haciendo varios eventos relacionados al mundo de Summoning. ¿Y la gente que se va sumando a Summoning es principalmente de Microsoft o vienen también de otras tecnologías? Principalmente son de Microsoft, por el tema de .NET. Atrae mucho que se use ese lenguaje para ser mobile. Pero a veces hay gente que viene a ver de qué se trata, sobre todo la parte de mobile, como hablábamos en un principio, que es tendencia. Como que atrae que sea mobile y eso hace que venga mucha gente. Y sobre todo mucha gente, es como que en cada evento que hacemos, siempre cae gente nueva. Que eso es buenísimo para cualquier tipo de evento. Siempre hay gente deseando aprender y no son siempre los mismos los que vienen. Buenas noches. Bueno, ahora tu opinión de la conferencia. ¿Cómo la ves viendo? ¿Qué te pareció? Bueno, la conferencia, por lo que viene hasta el momento, la verdad viene muy bien. El año pasado estuvo espectacular. Y este año promete estar igual o mejor. Así que tengo mucha expectativa. Los speakers son de primer nivel. Y bueno, lo poco que pude presenciar, porque fui uno de los primeros, estuvo por ahora espectacular. Los workshops estuvieron también de muy buen nivel. Vi a los chicos muy contentos. Me he cruzado a algunos de los chicos acá en los pasillos. Y la verdad es que los veo muy contentos y con muchas ganas de participar. Así que tengo mucha expectativa en lo que va a seguir de la conferencia. Bueno, gracias a ti por tu tiempo y seguí disfrutando de la conferencia. No, gracias a ustedes.